El Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación viene desarrollando todas sus carreras en modalidad distancia, en atención al contexto que vivimos. Por eso hemos tomado una serie de decisiones. Por ejemplo, creamos el Consejo Asesor del Departamento con el objetivo de definir lineamientos político-académicos y administrativos que nos permitan, por un lado, diagnosticar la situación de manera permanente y, por el otro, pensar de manera consensuada dispositivos pedagógicos compensatorios que nos permitan atender las diferentes realidades que se presentan. Por ejemplo, cuestiones vinculadas a la accesibilidad a Internet y los recursos tecnológicos, a su vez, modalidades y criterios de evaluación y también toda otra cuestión que se presente en la cursada, sobre todo de aquellas asignaturas que requieran mayor presencialidad y prácticas durante este primer cuatrimestre. Hemos también creado más de 200 aulas virtuales desde mediados de marzo a la fecha y también consolidamos el equipo de regentes virtuales con cuatro personas que atienden todas las demandas y necesidades del sistema. También todo el equipo de gestión del departamento estamos trabajando desde nuestras casas a través del trabajo a distancia. Nos entendemos y nos pensamos en un contexto de excepcionalidad y por ello creemos que la mejor forma de transitarlo siempre es en comunidad.